y acuerda el artículo y de acuerdo está bien manejo de gobierno que men está bien contestar y también está aplicable también para subcontratizar también que se está para atender la preocupación o la crítica el constructivo como haya de otro periodista un documento dice sí pero quien ha mandado votar por mientras que el acuerdo no está contando para subcontratizar la antena aquí nos está un dinán por porta contra la infinería y bombarde está crítico y tú gente tiene derecho en la opinión pero nos como partido y ame un dinán con la lucha así la dura para abrir la infinería jamás lo más vota contra el reapertura de la infinería más vota pro para la infinería abre con convicción nos abay Venezuela nos abusa PDVSA PDVSA a utilizar sido bien y pese a mi avisa si me está un dinán que está responsable para a 13 PDVSA y sigo Aruba me está considerando mi mesa y ahora pero me llamar para asegurar ahora cuando hay algo que está en falta para mi alza mi voz protestar para asegurar que falta no guarda el comité para la posibilidad de que falta por ahora sí que está contra el interés de nuestro pueblo la infinería ahora es abrir para Aruba beneficiar para Venezuela beneficiar para hermandad de los dos países beneficiar pero un costo seguro no portacina cuando en el fase que la infinería está abri la moda de papá vota como eso es una privilegio vota como eso es una permiso la trabajadora de afo una con nanta haya preferencia y va a no ser una de tierra y corbón es un cota de una permiso para trajador bien Aruba y 30 Aruba y trajan Aruba está gobierno de Aruba que ven ahora como a tomar una nota de declaración de gobierno de Aruba en particular ministro Paul Cruz fue la vista que el otro de una garantía que te ayudan a tener a los haya promes de trabajo obviamente que tu respeto nos nota que eres de palabra de gobierno aquí nos nota que eres tampoco de ningún garantía que gobiernos aquí por una noche oposición para sobrar no han hecho nada prueba lo contrario de lo que han expresado de seis meses nos va a quedar vigilante nos va a quedar alerta nos quiera proceder a mí en particular disculpame como mi papi dime pero mi papi de nombre de nuestro partido nos quiera proceder para una gobiernos de Aruba y de dos advertencia político mi nota proceder en así para sobre obviamente nos advertencia en el político sin consecuencia de comita 26 para sobrar si rocella de nuestro pueblo apare gobierno de AFP de desmantelar la refinería un costo me por garantizar el gobierno rocella de los pueblos lo ponebo y lo pone tu otro tuma trajadonan local arubiano yuditera contratizanan local yuditera arubiano promena trabou de refinería y aruba refinería y aruba ahora la venezuela tiene un bonita lema la pedevesa pedevesa ahora es de todos ahora es de todos refinería y aruba ahora es de todos para todos y aceita lo que me queda respetuosamente para gobiernos de aruba comprande y sigo aruba comprande